A través de una información entregada por el Hospital Carlos Cisternas a la Seremia de Salud, se hablaba de cinco personas de la ciudad de Calama intoxicadas producto de haber comido en un restaurante en Sierra Gorda. Posteriormente y con el paso del tiempo, se pudo determinar que este número aumentó y fue así como la Seremia empezó a fiscalizar lo que es este restaurante conocido como la Casona en la localidad de Sierra Gorda. Con un recorrido por el histórico Pucará, se cerró el proyecto Mejoramiento de Servicios Turísticos del Pucará de la Sana. Liderado por la comunidad y ejecutado con el apoyo de los fondos comunitarios de Mineral Abra, la iniciativa incluyó una serie de mejoras en infraestructura y señalética junto con la creación de una estrategia de marketing y un plan de manejo del sitio arqueológico. Durante la visita a terreno, la comunidad comprobó las demarcaciones en sectores estratégicos de este Pucará. Y este lunes, Cobreloa presentó al cuerpo técnico del fútbol joven. Se trata de Adán Vergara y Luis Fuentes, quienes trabajarán de la mano con el fin de obtener resultados positivos de los equipos juveniles del conjunto naranja y de esta manera volver a estar en los primeros lugares de este apasionante campeonato juvenil. Sin embargo, también su apuesta es el poder tener a jugadores que puedan ser promesa futbolística para el fútbol de Cobreloa del mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!